Y en este tercer paro convocado por asociaciones comerciantes de la región norte, le tocó el turno a la provincia de España, donde todos sus comercios estuvieron cerrados, en una convocatoria realizada por 12 horas en protesta contra las instalaciones de las impresoras fiscales. La jornada es promovida por la Federación Dominicana de Comerciantes, que piden además dejen sin efecto el incremento del ITEVIS. De acuerdo con los representantes de las asociaciones de comerciantes de la provincia, prácticamente el 98% de los establecimientos comerciales se mantienen cerrados en apoyo al pago. Hasta ahora te lo ven que ha sido un éxito. Solamente creemos que hay un 100% de todos los negocios cerrados, no hay uno que esté abierto. Respecto al comercio, tú te das cuenta. Todo el sector comercial está hablando un mismo lenguaje, no al aumento del ITEVIS, porque permea el costo de la canasta familiar del más poseído, y no a la implementación de las impresoras fiscales, porque no están dadas las condiciones. Porque todo el sector comercial de Moca y otros sectores están 100% cerrados. Según Comerciantes, para este viernes el turno le toca al municipio de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez. La Federación tiene previsto para los días 30 y 31 del mes de enero, un paro a nivel nacional en caso de no arribar a un acuerdo con el gobierno, para que deje sin efecto ambas medidas.